Capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Me ha inquietado mucho el Espíritu Santo a traer esta palabra hoy. Capítulo 11 Evangelio según San Lucas. Capítulo 11 Evangelio según San Lucas. Capítulo 11 Evangelio según San Lucas. Si usted encuentra una pequeña diferencia en la lectura de su Biblia y la mía, solamente es cuestión de versiones. No cambia la idea ni el sentido primario del texto. Voy a leer estos tres versículos retomados de la versión Verbo Divino. Una de las últimas versiones ampliadas. Dice así San Lucas 11.24. Cuando aquel espíritu de demonio regresa, espera encontrar el corazón del reincidente barrido, vacío y adornado. Si así lo encontrás, entonces va a los desiertos y toma otros siete espíritus de demonios peores que él. Y entrados en el corazón del que ya fue un cristiano hacen en él morada. Entonces el postrer estado de este hombre viene a ser mucho peor que el primero. Palabra de Dios. Señor nos cubrimos con tu sangre. Pido que nos asistas con ángeles guerreros. Ángeles poderosos se muevan dentro y fuera de este santuario. Todo espíritu contrario al nombre de Jesús lo atamos. Lo sujetamos y lo cautivamos al señorío de Cristo. Danos Señor hoy la luz de tu espíritu. Para la interpretación de esta palabra. Permite que nuestros corazones sean receptivos. Y que esta palabra quede grabada en nuestras vidas. Por Cristo Señor y Salvador de nuestras almas inmortales. Lo pedimos en nacimiento de gracias. Amén Señor. Amén. Si es para el Señor Jesús dele ese aplauso. Aleluya. Por favor tenga la bondad de tomar su lugar. Quiero partir de una premisa de carácter incuestionable. Una premisa irreversible. Inexorable. Por cierto ampliamente sustentada por el texto bíblico. Esta premisa nos enseña. La real existencia de dos reinos de carácter espiritual. Uno de estos reinos da testimonio abundante. La Biblia que es el reino de las tinieblas. Y en ese reino opera. Satanás seguido de millones y millones de demonios. La Biblia da testimonio del origen de Satanás y sus demonios. Da testimonio la Biblia que en un pasado distante Dios creó un sinnúmero de ángeles. ¿Cuántos? Nadie lo sabe. También da testimonio la Biblia que luego que Dios los hubo creado los estratificó en orden jerárquico. Estableció Dios un orden jerárquico de autoridad delegada. Por eso la Biblia nos habla. De seres vivientes. De arcángeles. De querubines, de serafines. De ángeles en misiones especiales. De ángeles guerreros. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice la Biblia que entre todos los ángeles que Dios creó. Creó uno bello sin igual. Hermoso. De manera indecible. Y cuando Dios lo creó le dijo a este ángel tú serás guardián de mi trono. Te moverás alrededor de mi trono. Este será tu privilegio. Esta será tu responsabilidad moverte alrededor de mi trono. La Biblia de manera implícita nos enseña que el objetivo primario con el cual Dios creó los ángeles fue. Para que ellos le dieran obediencia, fidelidad, adoración y lealtad. También dice la Biblia que es el mismo propósito con el cual Dios por gracia nos ha llamado a la iglesia. Dios no te ha llamado con otro propósito sino el de ser adorador, 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 adorador. Lo que Dios desea es que tengas corazón y labios adoradores. ¿Cuánto podemos dar alabanza y adoración al único, sublime y todopoderoso Dios? Te adoramos, te adoramos. Nunca el propósito de Dios ha sido traerte a la iglesia para que te conviertas en Siquiuri de la misma. Para que andes de pone dedo señalando las debilidades de los hermanos débiles. Dios no te ha traído para que andes señalando los errores, los defectos de los hermanos. Dios te ha traído para que seas adorador, para que lo adores, para que lo adores, para que lo adores. Gloria al nombre de Jesús. Y nadie sabe por cuánto tiempo esto corresponde a los misterios indecibles de la vida. Por cuánto tiempo este ángel precioso se mantuvo fiel, obediente y adorador de Dios. Hasta que un día comenzó a nacer en lo profundo del corazón de este ángel hermoso una pequeñita semilla de vanagloria y soberbia. Fue creciendo y fue creciendo. Los profetas Isaías y Ezequiel hablan de este ángel. Uno de los profetas lo llama querubín grande. Otro lo llama Lucifer, hijo de la mañana, que en eduareo puro significa portador de luz, ángel brillante. Comenzó a crecer aquella semilla de vanidad, de soberbia, de grandeza, de altanería y de orgullo. Y esa semilla creció hasta dar fruto. Y el fruto que dio fue una rebelión abierta contra la supremacía del único Dios todopoderoso. Cinco veces dice el profeta Ezequiel que este ángel hermoso dijo en su corazón levantaré un trono más grande que el de Dios. Me sentaré en el monte del testimonio. Seré más grande que el que me hizo. Y se reveló. Y cuando él decidió revelarse engañó a un sinnúmero de ángeles menores. De ahí que bíblica, teológica y ortodoxamente hablando, ahí nace el reino tenebroso de Satanás y los demonios. En una rebelión abierta. Ahora Jesús nos habla en los versículos que hemos leído sobre la condición espiritual del hombre. Sobre el estado espiritual interno del ser humano. Y he de señalar hoy sin la mínima intención de dañar la delicadeza de los sentimientos de ninguno de los presentes. He de decir con autoridad en la Biblia. Que lo que la Biblia nos enseña en el contexto y en el antetexto respecto al estado interior del hombre sin Cristo. No es nada agradable. Nada agradable. La Biblia dice que tú y yo antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador. Antes de recibirlo en nuestro corazón. Antes de arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia usa un lenguaje drástico. Y dice la Biblia. Que antes de ese glorioso encuentro con Cristo. Tú y yo éramos taller de demonios. Depósito de demonios. Guarida de demonios. Bodega de espíritus inmundos. Eso éramos antes de conocer a Jesús. Ahora usted se dará cuenta por qué había tanta maldad en nosotros antes de conocer a Cristo. Y el Señor dice cuando un espíritu de demonios sale del corazón de un hombre. La hermenéctica que es la ciencia que nos enseña a interpretar correctamente la Biblia. Como decía en el sermón de anoche. Auxiliada de otras muchas ciencias. Nos permite interrogar un texto para extraer más luz del mismo. Y frente a esta declaración de Jesús cuando dice. Cuando un espíritu de demonios sale del corazón de un hombre. Retomamos el recurso hermenéctico. Y le preguntamos al Señor. Señor. ¿En qué momento sale un demonio del corazón de un hombre? ¿En qué momento un espíritu inmundo sale del corazón de una persona? Sea esta mujer o sea hombre. ¿En qué momento? Responde la Biblia en su amplio contexto y en su amplio antetexto. Y nos dice la Biblia. Un demonio no importa su tamaño. No importa su origen. No importa su actividad. Sale del corazón de un hombre pecador. En el preciso momento que éste reconoce que ha pecado. Está dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y la sangre de Jesucristo su Hijo. Lo limpia de todo pecado. Entonces su nombre es escrito en el libro de la vida. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya al Señor. Por eso se dará cuenta usted que cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta en el cielo. ¿Por qué hacen fiesta los ángeles? Porque hay un nuevo nombre escrito en gloria. Un nuevo nombre escrito en gloria. Un nuevo nombre escrito en el libro de la vida. Es en el momento que el pecador se arrepiente y recibe a Cristo. Sin importar su pasado. En ese momento los demonios que lo han atado huyen de él. Es aquí permítame decirle. Donde tiene lugar uno de los 14 misterios del evangelio. Y digo 14 porque la teología explica que hay 14 misterios que ningún doctor en Biblia te los puede explicar. Nadie, nadie, nadie los puede explicar. Pues la misma Biblia dice que las cosas reveladas corresponden a nosotros. Por más las no reveladas son misterios de Dios. Y aquí hay un misterio. No te lo puedo explicar. Yo estuve 14 años sentado en un pupitre estudiando teología después de conocer a Jesús. A los 6 años gradué de la facultad teológica Betel como profesor en Biblia. Cuatro años más tarde gradué de la Universidad de Springfield, Missouri como licenciado en Sagrada Teología. Cuatro años más tarde me dieron el título como doctor en Biblia de la Universidad Iberoamericana. Han sido 14 años sentado en un pupitre estudiando teología. No te lo puedo explicar. No tengo palabras para explicarlo. ¿Cuál es el misterio que se centra aquí? ¿Cómo cambia un pecador? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Yo no sé cómo cambia un pecador. No puedo explicarlo. Como un drogadicto que ya ni su familia confía en él. Un borracho arrastrado empedernido. Entra por las puertas de un templo. Decide aceptar a Cristo. Viene llorando. Oramos por él. 15 días más tarde es un santo adorador en las bancas de la iglesia. Danza, llora, grita, aplaude. ¿Cómo cambió? No lo sé. Lo que sé es que Cristo tiene poder para cambiar al más vil de los pecadores. Si lo crees dale un aplauso de alabanza al Señor. ¡Aleluya! 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 Y yo he visto esto muchas veces. Que aún la familia si está en otro país y le dicen fíjate que fulano ya va a la iglesia y canta. Y aunque lo vea creo dice. Ni su mamá, ni su mamá, ni su papá dice no, yo no creo eso. Es un imposible que mi hijo sea cristiano. Es imposible dice la familia que este diablo haya cambiado. Así dice la gente hermano. Fíjate que fulano fue a la iglesia y hoy es diaconisa de la iglesia ya se bautizó. No creo ni aunque lo vea. Este es el misterio glorioso del evangelio. Alabado es el nombre de Jesús. Las cadenas fueron rotas. El imperio del alcoholismo se derribó. El imperio de la inmoralidad cayó. El imperio de las drogas se vino abajo. Y ahora Jesús es Señor en la vida de esta persona. Dale ese aplauso a Cristo. Dale ese aplauso a Jesús. Aleluya. Oh gloria a Dios. Yo he visto personas hermano. Que nadie creía que podían cambiar. Y hoy son predicadores del Santo Evangelio. Sí. Conocí a un hombre y me dijo sabes Andrade que yo soy un milagro. Y le dije cuéntame. Me dijo él después de 14 años de casado con mi esposa. Destruí mi matrimonio. Calle en el alcoholismo. En las drogas. Dormía en las cunetas de las calles descalzo. Dormía bajo los puentes. Ya vomitaba sangre. Solo esperaba la muerte. Una fría madrugada de invierno me dice. La lluvia de aquella tormenta. Corría sobre las cunetas. Yo no me podía mover. Allí estaba. De pronto me dice se estacionó un vehículo y se bajó un hombre muy bien vestido. Me levantó con su fuerza de mis ropas mojadas. Y en la agua lluvia me sentó en el arriate en la cuneta del pavimento. Y le dijo amigo. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar tu vida. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo? Él dice que comenzó a llorar y le dijo. Yo no sé quién es usted. Pero yo ya no tengo esperanza. Que el hombre le respondió diciendo. Soy pastor y vengo de una vigilia de mi iglesia. ¿Sabes qué hora es? Le dijo. Ya son las tres de la madrugada. Súbete a mi carro. Dijo el pastor. Vente a mi casa. Te voy a dar ropa limpia. Vente a mi casa. Dice que el pastor lo trajo. Le dio de comer. Le dio ropa seca. Ropa limpia. Oró por él. Sabes que ese hombre hoy ha grabado 14 discos de alabanza para Jesús. ¿Cuántos creemos en un Dios que cambia, que transforma? Sí. Pero ¿cuándo se da el cambio? Cuando el pecador decide recibir a Jesús. Mientras Jesús no entre al corazón del pecador. La persona no cambia. No cambia. Puedes bañarte en religión. Puedes bautizarte mil veces en agua bendita. No cambias. Puedes convertirte en cucaracha de un templo. Viniendo en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. No cambias. Pero cuando le diga Jesús, aquí está mi corazón. Jesús, toma mi corazón. Jesús, haz algo en mi corazón. Entonces yo te garantizo que algo poderoso, algo extraordinario, algo transformador sucederá en tu vida. Y si lo crees, dale un aplauso al Señor Jesús. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe por qué se da el cambio? Porque según la Biblia los demonios son espíritus incorpóreos, malignos, perverso, blasfemo, depravados, enemigos de Dios y enemigos del hombre. Ellos pertenecen al reino de las tinieblas. Jesús es la luz. Y los demonios han venido atando a ese pecador. Cuando el pecador dice Jesús, aquí está mi corazón, tómalo. Eso es lo que Jesús anda buscando. Y dice el Señor está bien, ahora entro y me convierto en tu Señor, en tu Dios, en tu Salvador. Tú serás mi hijo. Y Jesús entra al corazón del pecador. Como Jesús es luz, irradia todo el interior del pecador con su luz. ¿Y sabía usted que cuando la luz llega las tinieblas desaparecen? ¿Sabía usted que cuando la luz llega las tinieblas desaparecen? Confiésalo conmigo, cuando la luz llega las tinieblas desaparecen. Confiésalo, cuando la luz llega las tinieblas desaparecen. Una vez más, cuando la luz llega las tinieblas desaparecen. Un aplauso de poder al Cristo de la gloria. Eso sucedió en nuestra vida. Cuando Jesús que es luz llegó a tu vida. Las tinieblas del pecado desaparecieron. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Y allí es cuando se da el cambio en el pecador. Y hasta uno mismo se sorprende, uno dice no es posible. Yo le garantizo cuando por misericordia Jesús me alcanzó, hermano. Mi hermano mayor me dijo, dicen que fuiste a la iglesia, oraron por ti, aceptaste, te conozco, mi Dios mío. Lo más que vas a aguantar son ocho días en mi iglesia. Dios mío, hermano, yo venía de un sacerdocio satánico. Yo venía de prácticas alquímicas del satanismo. Yo tengo los trece tatuajes de un sacerdote satánico en mi cuerpo. Todos están hechos con fuego, con láser y con tinta china. Como códigos para entrar a las misas negras donde se adora a Satanás y se invocan demonios. Tengo más de veinticinco cicatrices en todo mi cuerpo las veces que fui donante de sangre conscientemente en misas negras. Más de veinticinco libros satánicos, hermano. La Biblia satánica, el libro infernal, el poder está en tus manos, ventanas a la oscuridad, jerarquía de demonios, invocación de demonios. Hablemos con él, la cabra negra, la cabra roja, los misterios del infierno, los secretos de Satanás, la clavícula de Salomón, tetragramatón, sol negro quemando iglesias. La literatura en la que se forma la dialéctica de un satanista. Mi hermano sabía de dónde yo venía. Yo no sabía nada del reino de Dios. Pero yo me iba por las tardes, por las mañanas a llorar a los potreros, a las propiedades de mi padre. Me iba junto a los ríos y le decía a Dios yo no te conozco, yo no sé nada, pero si existes no me sueltes. No me dejes, no me dejes, por favor no me dejes. Le decía aplauso al Señor hermano. Aleluya. Y fue así como pasaron 8, 15 días, me dijo mi hermano, pero 30 días no los aguantas en mi iglesia. Pasaron los 30 días. Vamos a ver si aguantas 3 meses, dijo mi hermano. Pasaron 3 meses, pasó un año, pasaron 5, pasaron 10, aquí estoy. Aquí estoy. Aleluya. Y sabes por qué estoy aquí. Yo estoy casi seguro que el creyente más débil entre todos los que estamos aquí es este predicador. Quizás no hay un creyente más débil aquí que yo. Pero aprendí lo que la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fortaleza es Jesús. Dilo conmigo, mi fortaleza es Jesús. Dilo conmigo, mi fortaleza es Jesús. Reconozco mis debilidades, pero hoy creo y confieso que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. No importa el espíritu inmundo que ate al hombre. Cuando éste decide arrepentirse y recibir a Cristo, el demonio huye, lo deja libre y comienza el proceso de una vida nueva. Comienza el proceso de una vida nueva. Algunos teólogos llaman a este proceso la metamorfosis espiritual. Cuando el alma comienza a sentirse libre. Cuando puedes levantar manos al cielo. Cuando en la adoración, en los cultos, en los ayunos, cuando estás de rodillas, no paras de llorar. Esa es un alma en libertad. Esa es metamorfosis espiritual. Él te ha libertado. Las cadenas fueron rotas. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va. Eso pasó cuando nosotros aceptamos a Jesús. Pero, aquí está el gran pero. No te duermas en los laureles. Y hay un adagio latinoamericano que dice, nunca cantes victoria cuando en el estribo estés. Porque muchos siendo de a caballo se quedan a andar a pie. Hay muchos creyentes que se duermen en el emocionalismo barato del primer amor evangélico. Sí. Y creen que ya lo lograron. Y de una manera dogmática, arbitraria, fanática, desafían al diablo. Dice, diablo, yo te tengo aquí. Y el diablo dice, ya vamos a ver si es cierto. Ya vamos a ver si es cierto. Solo estoy esperando que te pase esa emoción, dice el diablo. Yo le dije, présteme atención al mensaje de hoy, por favor. Es cierto, Cristo vino a nosotros, sacó el demonio, los demonios. Yo no sé qué demonio te ataba antes de venir a Cristo. Yo no sé si antes de venir usted al Señor Jesucristo, usted estaba atado por un demonio de alcoholismo, de droga, de pornografía, de santería, un demonio de brujería, de homosexualismo, de lesbianismo, de aborto, de maldición, de idolatría. Yo no sé qué clase de demonio ataba tu vida. Pero lo que sí quiero decir, y estoy seguro es, que ese demonio que ataba tu vida a las más indecibles consecuencias y cadenas de pecado, ese demonio fue echado fuera de tu vida cuando recibiste a Cristo. Jesús ya lo sacó de tu vida. Tú eres libre. ¿Cuántos aquí somos libres? Levanta tu mano y confiésalo, Jesucristo me ha hecho libre. Confiésalo, Jesucristo me ha hecho libre. Soy libre, soy libre en el nombre de Jesús, las cadenas ya fueron rotas. Soy libre, soy libre, soy libre. Aleluya. El espíritu inmundo, los espíritus inmundos que habitaban en nuestra vida antes de nosotros conocer a Jesús, el Señor los echó fuera. Y dice, oiga esto, que se van a lugares áridos, secos y desiertos. A buscar dónde vivir. Pero cuando se cansan de andar ambulantes por allá. Dice dentro de sí el espíritu inmundo volveré a mi casa de la cual salí. Señores aquí comienza la verdadera guerra espiritual de todo cristiano. Aquí comienza el verdadero conflicto espiritual. Y si este versículo lo nexamos con el paralelismo de Pablo a los Efesios. Cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra potestades, principados, huestes de maldad. Contra Satanás y sus demonios. Y aquí es donde comienza la lucha. Y oiga el lenguaje que los demonios usan. Volveré a mi casa. Volveré a mi casa, dice el demonio. Volveré a mi casa. Y el Señor está diciendo, el demonio no viene a tomar el control. El demonio no viene a evitar al que ya fue creyente. No, él viene solamente como observador. Él viene con temor, con miedo, con cautela. Porque sabe que Jesús lo ha echado fuera de ahí. Sí. Él sabe que alguien mucho más poderoso lo echó afuera. Y el demonio viene solamente, dice el Señor. A ver cómo está la casa. A ver en qué condición está. Y esa casa no es el apartamento. Ni la casa. Física donde vives. Esa casa es tu corazón, es tu interior. Es aquí. Dice el espíritu inmundo. Voy a ver cómo está el corazón de este creyente. A ver qué tanto ha cambiado. A ver qué tanto se ha logrado el milagro de Dios en su vida. Y regresa. Y regresa porque regresa. Téngalo por seguro que regresará. Yo imparto un seminario de guerra espiritual. Lo imparto en 40 horas clases. Y siempre digo en el seminario de guerra espiritual, hermano. Aquellas áreas en las cuales el diablo te ató a pecados horrendos antes de conocer a Cristo. Nunca las descuides. Mantén tus ojos bien abiertitos. Aquellas áreas en las cuales el diablo te tuvo atado. Si antes de conocer a Cristo eras alcohólico, cuidado con el alcoholismo. Si eras drogadicto, abre tus ojos sobre las drogas. Si eras amante a la pornografía, cuidado sobre esa área. Si eras adicto al sexo ilícito, cuidado. Si eras adicta al lesbianismo, al homosexualismo, etcétera. Cuidado, cuidado. Porque ahí se desata la verdadera guerra espiritual en cuatro áreas. Que es el preconsciente, el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Cuatro niveles de guerra. En las cuales Satanás nunca, nunca, nunca dejará de guerrear con el creyente. Pero gracias a Dios por sus promesas. Porque mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Y gracias a Dios por sus promesas. Porque Dios nos ha dado armas poderosísimas. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha dado armas poderosísimas? ¡Uf! Santo Dios. El día que el creyente conozca las armas que Dios ha puesto en sus manos. El creyente dejará de vivir en derrota espiritual. Necesitamos conocer cuáles son las armas que Dios nos ha dado. Y el demonio regresa. Y regresa porque regresa. A ver cómo está la casa. A observarla, dice el Señor. Si la casa está vacía, barrida y adornada. Eso significa un creyente de apariencia. Santo por fuera. Pero. Ya. Un creyente. Como decíamos anoche. Que está con nosotros, pero no es de los nuestros. Un creyente que parece trigo, pero sigue siendo cizaña. Ay Dios. Y el espíritu inmundo regresa. Y yo cuando veo esto en la Biblia hermano. Yo cierro mis ojos y veo la escena espiritual. Veo al demonio, a los demonios regresando al creyente. Con temor, con cautela. Y dicen yo viví en esa persona tantos años. Yo tuve el control de esa persona tantos años. Y viene el espíritu inmundo. Ya me imagino cuando el demonio se acerca tantito a la vida del creyente. Y todavía escucha la de Vicente por ahí. De qué manera te olvido. Mujeres tan divinas. Negra, cruz, ¿cómo se llaman las otras? Y dice el demonio, wow, si esa música yo la dejé antes de irme. Y da un paso más el demonio. Y continúa escuchando a los temerarios. Y a Juanga. Me vas a tildar hoy como un predicador fanático legalista. Pero esta es la vida cotidiana del creyente. Ya. Porque hay que aceptarlo. Y pastor tengo razón, se lo garantizo. Si el pastor me da autoridad. Y pudiéramos recoger las llaves de todos los hermanos que andan vehículos. Y vamos a ver los vehículos, tengo razón. Tengo razón. Tengo razón. Y tal vez me tildes como fanático, pero la Biblia me dice enfáticamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. En Cristo todo es hecho nuevo. Un aplauso de alabanza al Señor. Un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh gloria a Dios. Aleluya. Entonces estoy hablando de la verdadera guerra espiritual. El espíritu inmundo dice el Señor Jesús todavía no ha limpiado esta casa. Porque esa música yo la dejé antes de irme. Y tomo mayor confianza y se acerca. Hasta que la hermana regresa del trabajo. Dos horas de telenovela todas las noches. Ya. ¿Y sabe por qué toco este punto? A usted le causa risa, a mí no. A mí no. Yo fui un sacerdote satánico. Nunca he leído que un pastor, que un escritor, que un teólogo escriba contra las telenovelas. Yo lo leí en los códigos satánicos. En el satanismo, en magia negra, hay un libro que se llama Ventanas a la oscuridad. Este libro fue escrito por un sacerdote satánico alemán. Y ese libro explica la razón y el porqué de una telenovela. Y son códigos satánicos. ¿Y sabe lo que significa la palabra telenovela traducida? Sencillamente significa escuela del diablo en tu casa. Escuela de demonios en casa. Y este es el último sermón. Gracias a Dios que mañana ya me voy pastor. Porque mañana ya no viene esta gente. ¿Ya? ¿Sabe usted lo que significan las telenovelas? ¿Sabe usted lo que enseña una telenovela? Una telenovela es un drama de pasión barata. De adulterio, de infidelidad, de odio, de muerte, de sangre, de drogas, de alcoholismo, de asesinato. ¡Nada bueno! Usted se preguntará, ¿qué será lo que tiene una telenovela que si yo veo un capítulo hoy quedo automáticamente programado en mi trauma? El trauma es la masa encefálica del cerebro donde está acumulado todo el proceso de enseñanza, aprendizaje desde que tenemos razón hasta que morimos. ¿Por qué será que si veo un capítulo de telenovela hoy quedo automáticamente programado para verlo mañana? Sí. Y si lo veo mañana quedo más programado para verlo después. Por eso hay muchos que se vienen al culto y la dejan grabando. Para no perdérsela cuando regresa. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Perdone lo franco de esta palabra. Perdona lo duro de esta palabra. Sí. Pero a mí me enseñaron que es mejor que me hieran con la verdad. Y no que me maten con la mentira. Sí. El evangelio es verdad. ¿Cuántos queremos que el evangelio es la verdad santa, revelada de Dios a loco? Y discúlpeme usted, pero lo único que su señora va a aprender en telenovela son estrategias para hacerle infiel sexualmente con otro hombre. Disculpeme, pero es la verdad. La enfática realidad. Esto es guerra espiritual. El espíritu inmundo ve todo eso. Y todavía se acerca más a esperar que llegue la hora de la cena. Y se reúne la familia. Y el demonio está esperando como ya son creyentes van a orar. No, ni han comenzado a comer cuando ya están murmurar y murmurar, criticar y criticar al pastor de la iglesia. Hablando unos contra otros en la mesa. Entonces el espíritu inmundo, oiga lo que el Señor dice, se va al desierto y trae otros siete demonios peores. Y le dice vengan conmigo, aquí hay donde vivir sin pagar renta. Venga, aquí hay donde vivir sin pagar renta. Y causa risa, pero aquí el estado espiritual de uno que fue creyente se vuelve peor. Señores, si esto no fuera verdad. No tendríamos a tantas personas después de haber estado en la iglesia con nosotros. En los peores y más indecibles vicios del mundo. ¿Sabes qué dice una estadística? Si todos los pecadores que hemos pasado por los altares de las iglesias evangélicas estuviéramos dentro de la iglesia. No caberíamos los creyentes en los templos. Es más la gente que está allá afuera que la que está aquí adentro. De la que ha pasado en los altares de la iglesia. Allá afuera hay muchos. El parámetro de investigación estadística emanada de las mejores universidades de formación bíblica, teológica, pastoral. Sobre evangelismo global, sobre evangelismo mundial es algo escalofriante. Porque dice el parámetro estadístico. Siete de cada diez personas que están allá afuera saben del evangelio. Conocen del evangelio. Si no es que ya fueron evangélicos. Pero perdieron la batalla espiritual. Perdieron este conflicto espiritual. Yo quiero decirte hoy hermano. Si te encuentras dentro de este templo dale gloria a Dios. Tú eres victorioso. Tú eres campeón. Tú eres vencedor. Con luchas, con pruebas. No me importan tus luchas. No me importan tu batalla. No me importan tus debilidades. Pero si estás aquí hoy. Eres un campeón en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque estás en el camino correcto. Y estás para tomarte de la mano. A quien ha prometido llevarnos de victoria en victoria. De triunfo en triunfo. Y de poder en poder. Dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Los demonios son reales. Una vez en una cruzada en Perú. Yo le preguntaba al Señor. Estábamos sufriendo mucho ataque de brujos. Y una madrugada yo le preguntaba y le decía. Señor. ¿Por qué tanto ataque, tanta opresión de demonios? Porque en guerra espiritual nosotros conocemos que hay tres niveles. En los cuales los demonios atacan al creyente. El primer nivel lo conocemos como un nivel de opresión. El segundo lo conocemos como un nivel de tormento. Y el tercero como un nivel de posesión. Son tres niveles diferentes. Y el Espíritu Santo susurraba mis oídos y me decía el Señor. Los demonios, me dijo el Señor, no trabajan al azar. Ellos no trabajan por casualidad, por coincidencia. Ellos trabajan bajo un plan bien organizado del mismo diablo. Si usted ha leído el Nuevo Testamento se dará cuenta conmigo del lenguaje que usa Pablo. Sobre la guerra espiritual. Pablo dice que nosotros estamos envueltos en una guerra. Oiga esto. Contra estrategias de maldad. Contra estrategias bien codificadas del mismo diablo. Yo siempre me he dado cuenta el diablo no es ningún tonto. Si el diablo sabe que tú estás adorando a Dios, asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, ayunando. El diablo no es ningún tonto para meterse contigo. Si señor, téngalo por seguro. Si. El diablo dice no voy a gastar mis energías con este creyente. No voy a gastar mis energías con esta iglesia porque están metidas en el fuego. Están encendidos en el fuego. No se mete. Dale un aplauso al Señor Jesús de quien viene la victoria para la iglesia. Pero el diablo llama a tres, cuatro demonios y les dice miren cuiden a ese creyente. Yo voy a volver dentro de tres años a ver si es el mismo orador. A ver si todavía continúa ayunando, danzando, cantando y hablando en lenguas. Y muchas veces ya cuando el diablo regresa, ya no te halla en la iglesia, ya te halla en la cantina. Y dice el diablo lo logramos. Todos estamos en guerra, todos estamos en lucha hermano. Aquí no venimos en ningún momento a proclamar situaciones vanas. Venimos a decir la verdad del evangelio. Todos estamos en luchas, en batallas. Y yo le preguntaba en esa cruzada al Señor allá en Perú y le decía Señor, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué los demonios entonces trabajan así estratégicamente, sagazmente, astutamente? Y le voy a decir brevemente, me dijo el Señor, el primer objetivo de los demonios cuando regresan. Y téngalo por seguro porque van a regresar. El primer objetivo que ellos traen en mente con cada creyente al cual atacan es sacarlo de la iglesia. Que no vuelvas más a la iglesia. Algo se va a inventar Satanás. Algo se van a inventar los demonios para que tropieces. Para que tu fe decaiga. Para que ya no quieras volver a la iglesia. Cuántos hemos pasado ese tipo de experiencias. Y eso es triste para un creyente, hermano, cuando pierde la fuerza interior. Cuando pierde el empuje interior. Cuando ya no hay deseo de congregarse, ya no hay deseo de leer la Biblia, ya no hay deseo de orar. Y el creyente se vuelve hasta mentiroso. Porque muchos otros hermanos que lo aman andan ahí rogándole, hermano, vamos a la iglesia, hermano, vamos allá llego. Nunca llega. Primero objetivo de los demonios, sacarte de la iglesia. No sé usted. Pero yo no estoy dispuesto a abandonar la iglesia de mi Cristo. Por nada, por nada, por nada, por nada. Cuánto estamos dispuestos a seguir firmes. Cuánto estamos dispuestos a estar de pie en el nombre de Jesús. Haz un pacto contigo mismo. Haz un pacto con Dios. Y dile, Dios, yo te pido que ninguna fuerza de las tinieblas me saque de la iglesia. Primero objetivo, sacarte de la iglesia, hermano. Y dije hace un momento, las estadísticas son alarmantes, escalofriantes. Y aquí, Satanás no respeta experiencias, ministerios, unción, dones. Él viene como un río y quiere sacarte de la iglesia. Hace algunos años me invitaron a predicar a una gran campaña de una iglesia. Tremenda iglesia, como seis mil miembros, hermanos. Un pastor con tanto dinamismo. Wow. Tres años más tarde me invitaron a predicar a otra campaña a la misma iglesia. Y sabe lo que le voy a contar. El hombre que era pastor cuando me invitaron la primera vez, sabe dónde lo encontré tres años después que me invitaron. En las gradas a la entrada del templo, roto, sucio, sin bañarse, descalzo. Había vuelto a las drogas. Y a la hora del culto venía a sentarse ahí a las gradas a pedirle dinero a todos los que antes fueron miembros de su iglesia. Sentí una compasión como no tienes una idea. ¿Sabes qué dice la Biblia? El que esté firme, mire que no caiga. En guerra espiritual yo siempre digo el primer paso para ser un creyente vencedor, el primer paso. ¿Sabe cuál es el primer paso? Le pregunto ¿cuál es el primer paso para ser victorioso? ¿Lo sabe usted? Le pregunto a la iglesia ¿cuál es el primer paso para ser un creyente vencedor, victorioso? No, no, no. El primer paso para ser un creyente victorioso identifica tus debilidades. Descubre tus debilidades por favor. No me digas que no las tienes. No me digas que no tienes debilidades. Y le recomiendo que hoy no se vaya a dormir sin antes encerrarse en su cuarto con lápices y papel. Estas son mis debilidades. Estas son mis áreas débiles. Estas son mis debilidades. Y luego que yo tengo la lista de mis debilidades. Entonces si puedo venir con confianza, con autoridad y decirle Señor Jesús. Tú sabes mi sinceridad. Tú sabes mi devoción. Tú sabes cuánto te amo. Pero mira la lista de mis defectos. Mira la lista de mis debilidades. La pongo a tus pies Señor. Tómalas y dame victoria. Tómalas y hazme un creyente victorioso. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Yo sé que así como tú, yo también tengo debilidades. Así como yo, tú también tienes debilidades. Pero Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Sí, es el problema del creyente. Que por vacío de conocimiento sobre lo que es la verdadera guerra espiritual, nosotros no lo hemos entendido. Y no me digas que no tiene debilidades. ¿Por qué hay un adagio en el mundo que dice que al que le gustan los chicharrones suspira cuando ve pasar el cerdo? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ese es cierto! ¿Ya? ¿Se acuerda que dije hace un momento? Acuérdate de las áreas en las cuales Satanás te esclavizó. Si fuiste borracho, cuide esa área, por favor. Y no tengas un lenguaje dogmático, falso, hipócrita, religioso. ¡Ya, ya, ya! Por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! Primer paso para ser victorioso. Identifica tus debilidades. Identifica tus áreas débiles. ¿Por qué digo esto? Porque en guerra espiritual, cuando el creyente sabe que tiene una área débil, cuando el creyente sabe que tiene una área vulnerable, Satanás trabaja con la mente de ese creyente. Y el diablo le dice que nadie se dé cuenta de esta debilidad que tú tienes. ¡Escóndela! ¡Ocúltala! ¡Seamos amigos! ¡Dice el diablo! ¡Ve a la iglesia, sigue cantando, danza, pero que nadie sepa tus debilidades! Mientras Jesús no te dice así. Jesús te dice, hijo, yo te conozco más que tú a ti mismo. Hijo, hijo, dame tu debilidad. Entrégame tu debilidad. Confiésame tu debilidad. Poderoso soy yo, dice el Señor, para darte victoria. ¿Cuándo creen que Jesús es poderoso para darnos victoria? ¡Dale un aplauso de alabanza a Jesús! ¡Ay, pastor, cuánto me encantaría traer el seminario de guerra espiritual! ¡Catorce pasos para ser un creyente victorioso! El primero, identifica tu debilidad. ¡Qué lindo es cuando uno sea sincera consigo mismo! Y hace una lista. Todas las debilidades. Y luego las traes a los pies del Señor. Y luego no te imaginas cómo el Espíritu Santo comienza a obrar en el interior del creyente. Y comenzamos a ser creyentes victoriosos. El primer objetivo de los demonios es sacarte de la iglesia. Ese es el primero. Posiblemente aquí haya una persona que ya ha tenido pensamiento de desánimo y ha dicho, no quiero volver a la iglesia. No quiero continuar en la iglesia. Porque el diablo es sagaz, es astuto, es estratega, trabaja de mil maneras, él se las ingenia, él va a inventar mil tropiezos, mil razones, mil obstáculos para desanimarte que ya no vengas a la iglesia. Segundo objetivo de Satanás. Y voy terminando este sermón. Cuando el diablo no puede sacarte de la iglesia. Oiga esto. El diablo se las ingenia para atarte a una doble vida dentro de la misma iglesia. Pecado oculto. Una doble vida. Dice el diablo, está bien, está bien, llevémonos bien. Sigue yendo a la iglesia, danza, canta, aplaude, habla en lenguas. Pero en esta área, dice el diablo, yo te traigo del cuello. Y usted sabe que tiene áreas que debe rendírselas al Señor. Usted sabe que tenemos áreas. Yo imparto un seminario en 20 horas sobre cómo tener matrimonios triunfantes. Y yo siempre en ese seminario digo, este seminario es para hombres normales y para mujeres normales. Si usted se creyó que era un ángel o un extraterrestre, no venga a este seminario. Pero si es un hombre normal con luchas, con batallas, con conflictos, bienvenido. Para eso estamos aquí. Para ser creyentes victoriosos de la mano de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Segundo objetivo de los demonios, atarte a una doble vida de pecado. Cuando uno estudia en el seminario lo que se llama carácter, identidad y moral cristiana. Wow. ¿Sabe usted cuál es la verdadera identidad del creyente? Y no estamos hablando de identidad en el enfoque social. Identidad desde la perspectiva de eclesiología. ¿Sabe qué dicen los padres de la iglesia? ¿Qué decía Martín Lutero? ¿Dónde comienza la verdadera identidad del creyente? La verdadera identidad del creyente comienza en el momento en que laqueo la puerta de mi cuarto. De ahí para adentro. Eso es lo que yo peso en la balanza de Dios. No es lo que eres aquí en la iglesia. Tu identidad no es lo que eres aquí en la iglesia. Tu verdadera identidad, tu verdadero peso en la balanza de Dios es lo que nosotros somos. Cuando nadie nos está y cuando nadie nos está, eso es lo que pesamos delante de Dios. Eso es lo que nosotros somos delante de Dios. Dale un aplauso al Señor Jesús. Alabados el nombre de Jesús. No, lo que somos en la iglesia no vale nada delante de Dios. Lo que nosotros somos aquí en el culto es un cero a la izquierda delante de Dios. En el día del juicio Dios nos va a juzgar en base a nuestra vida privada. No en base a nuestra vida de la iglesia. Por eso es que en el día del juicio se van a dar enormes sorpresas. Grandes sorpresas, extraordinarias sorpresas. Tanto que el mismo Cristo dice en el evangelio. Oiga lo que dice Jesús. En aquel día dice el Señor y se refiere al horrendo día del juicio. Muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre eche fuera demonios. En tu nombre hice milagros. En tu nombre hablé en lenguas. En tu nombre hice prodigios. Mas yo te diré apártate de mi maldito al fuego eterno. No te conozco. Y este mensaje de Jesús no es con los gay, no es con las prostitutas, no es con las lesbianas, no es con los borrachos. Es con la iglesia. Jesús le está hablando a la iglesia. Porque Dios quiere una vida de integridad. Una vida privada aprobada por él. Que lo que somos en la iglesia nos esforcemos en ser cuando no estamos en la iglesia. Alabados el nombre glorioso de Jesús. Segundo objetivo de los demonios atarte a una doble vida de pecado. Hace poco yo estaba dando un seminario sobre guerra espiritual en una noche de vigilia. Y después hablando con... Uy hermano no te imaginas las situaciones ahí. Se dio una situación de una mujer que era líder de una iglesia. Y tenía cuatro años de practicar el bestialismo sexo con un perro. Y líder de la iglesia. Tratamos el caso de una señorita ministro de alabanza. Adicta a la masturbación. Y dijo hasta hoy me he dado cuenta como Satanás ha atado mi vida. Traté el caso de un joven hermano. Después de un culto de poder que había dirigido el culto hermano. Cuando el pastor me llamó y me dice Andrade, Andrade disculpe. Me están llamando de emergencia que hay un joven endemoniado. Vamos a orar por él. Y le dije pastor vamos. Recuerdo que había mucho frío y fuimos a la casa donde estaba el muchacho endemoniado. Lo tenían atados con lazos así mira. Endemoniado el muchacho. Y era el presidente de los jóvenes de la iglesia. Le gritaba a su mamá y le decía mamá desviste te quiero hacer el sexo contigo. No fue fácil nos llevamos dos horas en el proceso de liberación. Y después hablando con él le digo hermano como es posible que siendo tú el presidente de jóvenes de la iglesia sucedió esto en tu vida. Esto es efecto de una causa y vamos a combatir esa causa si quieres ser libre. Él comenzó a llorar y me dijo pastor Andrade ayúdeme, ayúdeme por favor yo no soy lo que aparento ser en la iglesia. Y levantó el colchón de su cama y tenía más de 30 películas pornográficas al rojo vivo. Y tenía así mira el número de revistas pornográficas. Tenía inclusive películas de pornografía de las 3X más C. Y usted que conoce tal vez del mundo bajo de la pornografía. En teología nosotros llamamos a la pornografía la misma garganta del infierno. La garganta del infierno se le llama a la pornografía en teología. Porque en pornografía lo que al diablo le va a costar 5 segundos grabar una imagen pornográfica en tu cerebro. Tú vas a luchar por 10 años con esa imagen en tu mente. Y este joven tenía más de 30 movies pornográficas al rojo vivo hermano. Y era el presidente de los jóvenes. Así trabajan los demonios. Así trabaja Satanás. Cuando Cristo, cuando suene la final trompeta y Cristo levante a su iglesia se van a dar sorpresas extraordinarias. Y para terminar me dijo el Señor. Los demonios no solamente tratan de sacar al creyente de la iglesia. No solamente tratan de atarlo a una doble vida de pornografía, de homosexualismo, de masturbación, de adulterio, de fornicación, de lascivia, de pensamientos impuros. No solamente eso me dijo el Señor. El tercer objetivo codificado de los demonios es traerle confusión al creyente para que ya no quiera seguir a Jesús. Sabía usted que el cuarto emblema en los códigos satánicos es la cruz gótica. Yo la traigo tatuada en mi cuerpo. Porque fui satanista. Tengo el emblema número uno, el dos, el tres. El número uno es el pentagrama satánico. El número dos es el hexagrama. El número tres es la cruz invertida. Pero el número cuatro es la cruz gótica. Que significa todos los demonios a confundir la mente de los creyentes para que ya no quieran seguir a Jesús. Para que la gente se sienta confundida. Y sabe usted que hay un alto porcentaje de gente allá afuera confundida. Porque aquel dice una cosa, aquel dice otra. En la radio dicen una cosa. En la televisión dicen otra. Aquel predicador dice otra. Aquel dice otra. Aquel dice otra. Y la gente ya no sabe que creer. Ya no sabe a quien oír. Ya no sabe que seguir. Yo te digo hoy aparta tus oídos de mensajes de confusión. Y préstale tu oído al Espíritu Santo. Y préstale tu oído a la palabra santa de Dios. Ya no estés oyendo mensajes que te confunden. Mensajes que te trastornan. Mensajes que te traen desánimo. Presta tus oídos al Espíritu Santo. Jesucristo dijo me voy pero no lo dejaré huérfano. Le rogaré al Padre. Y le vamos a enviar a otro Consolador. Y cuando el Consolador venga, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos anhelamos la guianza del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelamos la guianza del Espíritu Santo? Dile conmigo Espíritu Santo guía mi vida. Dile conmigo Espíritu Santo por favor guía mi vida. Líbrame de pensamientos confusos. Líbrame de sentimientos de confusión. Allá afuera hay tanta gente que ya no quiere venir a la iglesia. Gente confundida que dice para ser como fulano para que. Yo ya no sé. Dicen miren lo que pasó allá. Miren lo que pasó aquí. Miren aquí. Miren acá. La gente está confundida. Pon tus ojos en Jesús. Estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual. No vayas a caer en este camino. Y si un día caes herido. Jesús tiene poder para levantarte. Jesús tiene poder para levantarte. Porque no olvides que soldados somos del ejército de Cristo. Él es nuestro capitán. Y yo nunca he visto un ejército que salga a una batalla y no traiga bajas. Todo ejército que sale a combate tiene bajas. Trae soldados heridos, golpeados, lastimados. Posiblemente un día caigas herido en este camino. Pero hay un capitán que se llama Jesús. Que tiene aceite santo en sus manos para levantarte y curar tus heridas. Él quiere curar tus heridas. Si has caído herido, si estás lastimado. Si los dardos del mal han hecho impaldo en tu vida. Si las fuerzas de Satanás te han lastimado. Los brazos de Jesús se abren esta noche para sanar tus heridas. Si te sientes desanimado, el Señor está aquí para darte nuevas fuerzas. Póngase de pie conmigo, por favor, la iglesia. Póngase de pie conmigo, por favor, la iglesia. Póngase de pie conmigo, por favor, la iglesia.